El Game Gun Enroque su nombre, la patriota, su apellido Una alazana tostada, famosa en México entero Su establo en finca de adobe Le hacía honor a su terreno De un criaderón de Luciana, de los Estados Unidos A la cuadra Tres Marías Llegó con varios potrillos La yeguita era cabroña Poco difícil el cuido De dos años la patriota Fue un futuriti a jugar En Rubio allá por Cuauhtémoc En la cuarteta final El dos mil tres en Chihuahua Buena bolsa iba a tronar Llevaron desde San Pedro La patriota y la viquina Al señor Toño Soler Los yeguas calificaban Al viadivar muy ligero Y al abogado enfrentaban Con Don Fernando Uno de vencedores en la sierra Con Carrasco